Pues seguimos la aventurita de Little Nightmare 2 Que vimos en el capítulo anterior Nos encontramos a un amiguito que tiene toda la pinta de ser de la primera parte Six creo que se llamaba Así que nos está ayudando a escapar De momento hemos escapado de un cazador Que nos ha pegado unos cuantos tiros Pero hemos sido nosotros los que nos lo hemos cargado con otro tiro Entre los dos Así que vamos a seguir la aventurita Hemos salido por fin de esa cabaña Llena de muñecos Creo que son humanos Son humanos rellenos de goma espuma y esas porquerías Así que hemos avanzado y seguimos Lo dicho, hemos escapado del cazador Uy mira, me va a hacer cargarmelo otra vez Venga, lo cargamos otra vez, no hay pega Lo cargamos otra vez, sin pegar, vámonos Retomemos, retomemos la acción Vamos Vale Pues nada, hemos reventado el cazador Ya no va a dar más la lata Espero No lo sé Vale, y se nos ha abierto ahí La ventanita Vamos a ver el cazador Vale, va a ser que no Va a ser que no Pues sí Esta parece que es la de la primera parte No estoy seguro Creo que sí Tiene toda la pinta Si esta es la de la primera parte Entiendo que esto es antes de la primera parte O sea que esta se va a volver a estarumba en cualquier momento Como se volvió en la primera parte Ok Así que comenzamos Nueva zona Vale Ahora hay que empujar esa puertecita Muy bien, bienvenidos a Titanic Muy bien ¿Qué tenemos por aquí? A ver dónde nos lleva la puertecita La puertecita tiene un importante motor subacuático que no se ve Así que ahí vamos, ahí vamos Vale Menos mal que aquí no hay iceberg Iceberes Iceberes ¿Se dice Iceberes? ¿O se dice Iceberes? Ni idea Vale Pues ahí hay una botellita Aquí está el mar en calma Mira una boya O sea Hemos pasado De un bosque Al mar Directamente Una tele flotando Las teles son un misterio en este juego Me he encontrado unas pocas No sé si Las teles estas emiten algún tipo de señal chunga O otra tele Ya había teles en la primera parte también Bueno Pues vamos bien Vamos bien Vale Pues nada De momento Este es el intermedio Entre la primera y la zona y la segunda Entiendo a ver dónde nos lleva Está lejos, vale Fíjate la La propulsión que tiene la 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 puertecita Más que ser mucho barco que tiene esa propulsión Anda mira Parece que hemos llegado a una ciudad Hasta la ciudad está hecha polvo Tío ¿Qué mundo es este? Está todo Está distópico Hostia Se mueven los edificios Tío Qué chungaleta El universo que han creado Guapísimo Desde luego Vale Mira Nos lleva una ola Nos lleva una ola Vale Pues hemos llegado A algún tipo de ciudad Vámonos Vámonos Yuhu Yuhu Tú ¿Te quedas ahí? No jodas Venga Vamos Vamos a cambiar de gorrito Vamos a poner este que me gusta Vámonos Mira tío Ahí hay un niño mirando la tele Oye chavalote Tiene Hostias ¿Qué cojones ha pasado? Ha desaparecido tío Tío Por lo menos enciéndela Cojones Vale ¿Qué es esto tío? Tenemos aquí Una puerta Y aquí hay otra Y hay un sofá Tío Esto es Esto es Chungo tío Está todo hecho polvo Vale Vamos a ver aquí No Bueno aquí no hay que investigar ¿Vale? Bueno hay que investigar Nada más que cuando tengas un puzzle que hacer Pero si no No tiene mucho sentido dar Vueltas por el decorado Está muy bien Desde luego Pero Así que Entremos pues Bien Pues nada Comenzamos Hemos llegado a la ciudad A ver Que nos encontramos aquí Ropa colgando tío De una puta tele Joder ¿Qué es esto tío? Ay por cierto Nada Vamos Vamos Vale ¿Qué es esto? Una ciudad Sobreritos Yuhu Mira Está la ropa cayéndose del cielo tío Vamos a llevarnos esto Esto que es papel ¿No? Yuhu Vámonos Vale No voy a investigar Porque aquí poco que investigar A lo mejor Puedes perderte algún sombrerito O lo que sea Pero tampoco es tan Importante para Para el juego Estético más bien Vale tío Aquí la gente ha desaparecido O sea La gente estaba haciendo La vida normal Y ha desaparecido Tío Y se queda la ropa Macho Qué tétrico Qué tétrico No puedo subir Venga Vamos a seguir Vamos a seguir Seguro que hay cositas escondidas Pero bueno tío Anda que los cuadritos también También se las pelan Vamos Vale Una puerta Cerramos la puerta A ver si hay algo detrás Quítate tío Que seguro que hay algo escondido No Parece que no hay nada Uah Se abre sola Vale Un pantalón Otra puerta cerrada No hay nada No hay nada No hay nada Vamos Vamos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Más teles colgando Entiendo que no hay nada aquí No hay nada No hay nada Es decorado Vale Vámonos Venga, vamos Vamos Vale Ok, tenemos una llave O sea, una soga Aguantando una tele que está ahí al borde A ver qué hacemos A ver qué hacemos Hay que saltar ahí, supongo, claro A ver si no nos caemos Oh, me he soltado Perdón, perdón, perdón Vale, nos balanceamos Yuhuu Vamos Ahí está Eso es Hostia, qué guapo, ¿eh? Está muy conseguido, tío, el juego Vale Vale, por aquí no es Es por aquí Vámonos Yuhuu Vale Vale, por abajo es pellejazo Aquí hay algo Anda, mira Esa es la parte de antes Habrá que empujarla What? Mira Se había subido a la tele Y ca puta Qué arte Vámonos Voy para allá Espérame Vale, vamos para arriba Hostia, qué pedazo de salto, tío Vale, vamos para allá Vámonos Vámonos Yuhuu Dios, qué pedazo de ese salto Vamos para arriba Vaya de acá, ¿eh? Que te estoy viendo venir Que tú se te va la pelota Si eres la de la primera parte Que creo que sí No sé si tenía el pelo más azul La primera parte No lo sé, no lo sé No lo recuerdo bien Vale, pues seguimos Vale Ahí hay un saltito Y aquí Vale, para acá no va, ¿no? Sí va, sí va What? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Otra vez, tío? ¿Qué es esto, tío? Como algo del pasado Algo que acaba de pasar No lo sé, no lo sé, tío? No sé exactamente ¿Qué es esto? Vámonos Venga, vamos Vamos No habrá nada por aquí, ¿verdad? Esta zona Si me tiro por aquí Encontraré algún tesorito Palmaré Palmaré Mierda Vale, vale He ido a ver si he encontrado Algún tesorito Porque yo soy muy maniático, tío De rebuscar Algunas cositas Venga, vámonos Vente para acá Vámonos ¡Hostias! ¿Y ahora por qué has hecho Ese salto tan pequeño? Y antes lo hiciste grande Cojones Venga Eso es Venga, vale Vale Ya no está, ¿no? El niño ese, ¿no? El La sombra esa, ¿no? No Ok Vámonos Bien Tío Qué fuerte Un tío Ahorcado Sin cuerpo, tío Qué fuerte Bache Anda, mira Pasa por la grieta Guay ¡Hostias! What? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale Hay algo que está emitiendo ¡Hostias! ¿Qué es eso, tío? Mira La manejo yo ¡Hostias! ¿Qué es eso, tío? Madre mía Ah, vale Está en la puerta del inicio Estoy dentro de la tele Entiendo En plan Poster gate, tío Caroline Vuelve a la luz Anda, mira Mira qué saltito No, tío Estoy en la puta luna ¿Qué es esto, tío? La puertecita del ojo, tío Del ¡Buah! Vale Me ha sacado esta, tío La chaval Me ha sacado de Esta Transmisión ¿Por qué me saca, cojones? A ver qué había detrás de la puerta Lo veremos más adelante Tiene toda la pinta Gracias Vámonos Vámonos Vale ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? A ver Vamos por aquí Por si hay algo escondido No hay nada No hay nada Vale 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 Esto habrá que moverlo ¿Para atrás? Sí Hay un sombrero Pero no sé si Sombreros son De los que se puede enviar O Parece que no 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 hay muchas cosas Que coger aquí Sé que hay sombreritos Pero Vale Me hace dar la vuelta A ti Ok Mira Una portería de fútbol El reloj El reloj Con forma de ojo Columpios Columpios O sea Que esto está relacionado Con niños Vale Ahí hay algo Tío Que es una maleta Sí Es una maleta De niños Mira El ojo Tío En el El ojo En el banco Triciclos Hostia Que se ha sentado Te ha sentado No me jodas Se ha sentado Se ha sentado En el ojo ¿Dónde vas? Se va Tío Hostia ¿Dónde vas? ¿Por qué subes aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Para qué te hayas subido ahí? ¿Qué es esto, tío? Otra vez Otra vez Vale Aquí En vez de sombreritos Nos estamos encontrando Con sombras Raras Vale Esto es Rarísimo, tío Venga, vamos Vale Una pelota Un buzón Otra pelota ¡Yuh! Hostia Que fallo Tiene que haber metido el gol Vamos a meter el gol Vamos Vamos a tener un golazo Vamos a tener Mira Ahí hay una cuerda Para subir Será por ahí ¡Golazo! Vale Subimos por aquí entonces Mejor ¡Yuh! Sí, es por aquí Bueno, no lo sé Si es por aquí Ya me estoy subiendo Oye, chavalote ¿Te quedas ahí? Se queda ahí, tío Parece que se ha quedado pillado Vámonos Anda ¿Qué es esto, tío? Hay fuego en la papelera ¡Uy! Se ha hecho la luz No sé qué hay aquí Vale Vale Una palanquita Luces ¿What? He quitado la luz Vale No sé si he hecho lo correcto Joder Vaya caretos, colega Vale Vamos a apagarla Por si acaso A ver Alguna cosilla por aquí Nada por aquí Nada por allá Venga, vamos por aquí A ver ¿Qué tenemos aquí? Vale Literas Una pelota Juguetitos Aquí no hay nada Vale Vale No sube No sube No sube Bueno Aquí no hay nada No se ve nada Bueno Aquí no hay nada, tío Tendrá que ver con el interruptor A ver No Porque el interruptor está en la otra Habitación, tío ¿Qué cojones es esto? Un muñeco Un tarro ¿What? No hay nada, tío ¿Qué quiere que te diga? Vale Si pudiera subir De litera en litera Todavía Pero No sube Vale No sé ¿Qué se me está pasando? Pero aquí no hay nada, macho Y aquí no hay más nada Venga Venga, volvemos Vamos a buscar al colega A ver si viene Y me Y me Y me da alguna pista ¿Qué es esto, tío? No hay nada Y para atrás no puedo volver Vale Un puto zapato No Esto no se abre No puedo pasar ¿No subimos la papelera? No Vale Pues no No veo nada Ni se sube No sé si al apagar y encender la luz Hay algún tipo de cambio Ah, mira Mira en los ojos, tío Hostia What? Vale ¿Y? ¿Y qué hago? Es que no viene el tío A ver si me hace falta que venga Y no está No, no viene No sé si necesito que esté aquí Si se ha bugueado Hola Hay dos ojos No sé si habrá que poner los dos tíos aquí Pero es que no está No creo que sea la peli No tiene mucho sentido Pero bueno Debe de ser el compañero Pero no está Esto no tiene sentido No tiene sentido Amacha Vale Como cojones traigo al niño para acá Y esto tampoco Es que esto Esto es muy raro, tío En la papelera Pero no puedo hacer nada Vale Ahora es cuando se ha bugueado Se ha quedado pillado, ¿no? Sí Se ha quedado pillado Hola Hola Vale Reiniciamos desde el punto de control Porque esto ha pasado algo raro aquí No me ha seguido el otro Y el otro ¿Ves? El otro se ha quedado pillado Vale Vale, por así Venga, vamos, chaval Hay que apagar la luz Que este tiene Unos ojos maravillosos Vamos Ponte ahí ¿Qué? Estamos los dos ¿Me quedas ahí? ¿Yo me pongo aquí? ¿No? ¿No? Hola Vale Vale, parece que no A ver si este me ayuda A hacer algo aquí A ver ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿Eso es lo que hay que poner allí? Vale Bueno Venga, vale Si este lo dice Vale Pues habrá que poner los Los cuadritos aquí Venga Es esto No lo sé Si es esto Es esto Es un poco raro ¿Es esto? No lo sé Vale No entiendo un carajo No creo que sea esto Dío Pero bueno Yo qué sé Bastante raro todo ¿Vale? No entiendo mucho Tío Es que no Es que no tiene sentido Esto, tío No entiendo nada Bueno Bueno Pues no lo sé 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 Tío No lo sé Hijo de puta Vamos No lo sé Tío Y si le tiro Y si le tiro con esto Al cuadro Tendrá alguna lógica Vete a cagar Hay que tirar Hay que tirarle con un cuadrado Con un cuadrado A un cuadro Lógica Todo el mundo sabe Hay que tirarle con un cuadrado Un cuadrado Vámonos No tiene mucho sentido Pero Parece que era eso Vale Una silla Con una cuerda Aquí ha habido alguien encerrado Bueno Ey Esta tabla se mueve Hola Vale Es así ¿Qué haces? Joder Vale Vámonos No harán nada por aquí ¿Verdad? Suelta 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 Vámonos 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 Vale Es que hay aquí Bueno Pues seguimos Seguimos avanzando ¿What? Venga Ayúdame 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 Vale Hay ruido Hay ruido por aquí Hay ruido por aquí ¿Qué cojones? ¿Eso qué era? ¿Un cuello largo? ¿Cuelli largo? ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? ¿Qué haces? Joder Te va a pegar contra el cubo Vale Una puerta Una pelota Aquí va a salir alguien de la puerta Y vamos a tener What? ¿Qué hijo de puta? No me ha dado de puto milagro Uy Algo visto por ahí ¿Qué cojones era eso tío? Hostias Esto se mueve ¿Qué? Yuhu Vale Cuidado que me he encontrado Una trampa de cojones Que no me ha dado un cubazo Mírala Lo sabía tío What? Dos trampas ¡Hostias! ¡Ah! Son dos niños tío ¿Se han ido? What? Madre mía Vale Aquí había algo ¿Qué es esto? Un monito Titi 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 Los niños se han quitado de enmedia Nos llevamos el mono Nos llevamos el mono Hijo puta Ocho Yuhu Carajo el mono Vamos No se sube Vale Vale Ah El mono tío Fuera Hasta luego Ok Hay que subir por ahí Pero Esta es una esponja ¿No? No sube No sube No sube No sube Por aquí Y por aquí sube Tampoco Ni sube Ni lo engancha Tío Aquí no engancha Nada Oye Ayúdame Tío No haces nada ¿Vale? Tendré que usar el palo Pero es que no No lo agarra Si no lo agarra Es que no No tiene A ver No lo agarra No lo agarra No lo agarra No se agarra Ok ¿Cómo cojones Se abro Esa 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 puerta Tío Joder Aquí no hace nada No No la agarra Tío Aquí se sube Pero no hace nada Oye ¿Me ayudas A subir O qué? No hace nada Tío No me jodas Ni se agarra Ni hace nada Tío Qué cojones No será por arriba ¿No? Pero si es que no se sube Bueno Por aquí no es Tío Porque si no Si no hubiera salido ya ¿Qué cojones? Tío Porque no hay ninguna lógica ¿Esto qué cojones es? ¡Ah! Tío Es por aquí Joder Vale Algo se ha movido Tío Algo se ha movido Vamos chaval No te quedes por allí Cuidado Que por el centro Hay trampas ¡Ah! Un patito ¡Oh saludo! ¡Dios! Vale Saludos Se he podido esquivar Arriba Es agachado Ok Ahí está la tabla Vale Qué cabrón Vale Allí se mueven niños No sé si El patito Es un adorno ¿No? Vámonos Mira Ceras de colores Una botellita Por si hay que darle al niño Con una botellita Ahí lo lleva niña Vámonos Ahora algo detrás De la puerta ¿Verdad? No hay nada detrás ¡Horre! Vale Puerta Puerta siniestra Vale Nada por aquí Nada por allá Una taquilla Que se mueve ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¡Hijo de puta! Mira lo que me ha tirado ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Tío Tío Los niños Tienen la cabeza Hueca Colega Se la han llevado Mira Por ahí van No Vaya por Dios Pues seguimos Madre mía La han secuestrado Tío Los niños Cabeza hueca Como la juventud De hoy en día Vamos No hay nada Un martillito ¡Hostias! Le meto al niño Al cara al niño ¡Hijo de puta! Me ha matado al niño Tío No lo puedo dar Vale, vale Te voy a meter un martillazo Lo tengo clarísimo Vamos Que te voy a meter un martillazo Chavalote Toma el carajo Por ahí Vale Me llevo el martillo Por si hay más Te voy a meter un martillazo Gracias.